Buen día, ¿qué tal? Buen día, gracias. Bueno, ¿cuáles son las principales diferencias que tienen con el PICNT como para abrirse? Lo principal es que somos trabajadores, que estamos un poco cansados de la realidad que pasa dentro de lo que es la organización y no nos sentimos representados ante lo que es el PICNT, ¿no? ¿Por qué? Primeramente, que hace mucho tiempo, hace décadas, que los trabajadores no llegan a lo que es la cúpula. O sea, creo que se alejaron muchísimo de la realidad de todos los trabajadores y hoy los trabajadores pedimos respuestas a muchas cosas que la organización no nos da. Sí nos salen a atacar cuando... No nos reconocen. Le pasa que cuando hay trabajadores que piensan diferente a lo que es la cúpula mayoritaria, empezamos con lo que es amarillismo, corporativismo, o sea que no podemos tener pensamientos diferentes a lo que es la organización. Ahora, precisamente, en el movimiento sindical, donde siempre ha habido diferencias y demás, pero bien entendidas o bien llevadas, ¿por qué cuando hay una voz disonante como la de ustedes, que incluso pretenden crear una rama alternativa por la... No vamos a hacerla de confianza, pero sí los distintos criterios que tienen, ¿por qué creen que caen en la descalificación desde el PICNT, la descalificación, el desconocimiento, el no pierdo tiempo en algo que no existe? ¿Por qué? O sea, eso marca un poco la falta de respeto que hay hacia los trabajadores, porque más allá de que seamos pocos o muchos... ¿Cuántos son? En este momento somos un millón de trabajadores. Mil trabajadores. Mil trabajadores que estamos afiliados o cotizando a lo que estamos con con la organización. Claro, desde el PICNT dicen, bueno, es uno cada 400 afiliados que tenemos nosotros. O sea, en eso no vamos a entrar porque nosotros no venimos... Pero respetar la minoría es una base de democracia. Tienen que respetarla, ¿no? Pero fundamentalmente de escuchar, ¿no? O sea, no se trata acá, nosotros no hacemos paralelismos, o sea, nosotros tratamos como minoría siempre a través de los sindicatos bases que hemos trabajado, de hacernos escuchar por el secretariado y nunca no tuvieron interés en la Argentina. Ahora, la Confederación no puede participar del Consejo de Salarios. ¿Cómo van a ser? Mirá, la tarea nuestra fue decir basta, ¿no? La tarea nuestra es salir a decir un poco a los trabajadores que se nos den respuesta y decir lo que es la verdad. En este momento el Consejo de Salarios es algo que ya no tiene rúbrica atrás, o sea, el gobierno puso un techo, no un piso, para lo que es la negociación. Y nosotros sí, lo que estamos haciendo, todos los sindicatos estamos trabajando, peleándolo a nivel de lo que son empresas, a nivel de lugar, que es donde realmente el trabajador se tiene que movilizar. Ustedes no tienen presidente ni secretario general, ¿cómo funcionan? O sea, por eso que somos una confederación en las cuales acá todos los trabajadores participan de las resoluciones de lo que va a ser esta confederación y todos los sindicatos tienen cabida dentro de lo que la mesa. ¿Cuántos están agremiados? En este momento son 10 sindicatos y una coordinación de jubilados y pensionistas que por primera vez también incluimos dentro de lo que es este... ¿Cuántos trabajadores son más o menos? Ya te dije, un millar de personas que están afiliadas cotizando. ¿Y ninguno puede estar afiliado al PIT-CNT? Ninguno puede estar afiliado a lo que es el PIT-CNT. ¿Y la marcha y la movilización, el paro del 12, lo van a acatar? Estamos debatiendo y estudiando a ver cuáles son las medidas que vamos a hacer con nosotros. Ninguno puede estar en el PIT-CNT, pero ¿estaban en el PIT-CNT antes de esta confederación? Todos los sindicatos que hoy estamos en esta confederación supimos estar... ¿Cuáles son los sindicatos? Estamos lo de lo que es la minería, lo que es APE, postales, todo lo que es seguridad. Pero postales, el otro día el sindicato del Correo sacó un comunicado diciendo que son 10 trabajadores que se adhirieron al sindicato, no el gremio en su conjunto. Es que no vamos a entrar en el debate hoy, en la confrontación. O sea, este es un grupo de trabajadores que se separa... Ah, pero se separan, no es el gremio de los postales. No, no, no. Se separa y hoy arman el sindicato de postales. Como APE tampoco es... El gremio de APE. Usted dice que provienen de APE, provienen de postales. Salimos de los sindicatos de base y hoy conformamos lo que son los sindicatos de base. Bien, para el PIT-CNT siempre el paro y la movilización fue un arma importante. De hecho, bueno, lo decíamos recién, el 12 es un paro parcial con movilización en 18 y ejido. Pero para ustedes, ¿cómo ven la movida del paro? ¿Es una herramienta? Es una herramienta, pero no es... Es una de las últimas herramientas que hay que acusar para lo que es una negociación. Primero es el diálogo, apostar fundamentalmente lo que es el diálogo y no poner ciertas medidas que sí, como dirigentes sindicatos que tenemos, está en primer orden. ¿Y creen que el PIT-CNT lo está haciendo? Y no creemos que lo está haciendo, o sea, no lo está haciendo como debería ser. Porque hacen política, hacen carrera política, eso han dicho. Pero ¿de quiénes hablan? ¿De qué dirigentes del PIT-CNT? No vamos a hablar... Algunos ya están en cargo, ¿no? Algunos ya están en cargo, o sea, pero no venimos acá a debatir contra lo que es el PIT-CNT. Nosotros los que venimos acá somos trabajadores, por eso que agradecemos un poco lo que ustedes nos están haciendo, que queremos llegar a todos los trabajadores. Esto ya despertó en los trabajadores cansados y a veces con mucho miedo de salir de lo que son sus estructuras, donde hay una opción diferente en la cual los trabajadores pueden... Sí, usted ahora dice miedo, en otros lugares habló de temor. ¿Por qué agremiados sienten temor por irse de las esferas que tengan que ver con el PIT-CNT? Creo que a la luz pública hay ciertas cosas que realmente van a tener que empezar a dar respuesta, ¿no? Lo que está pasando en ACE, lo que pasó con las viviendas sindicales, o sea, son respuestas que no nos competen a nosotros, o sea, sí nos competen a todos los trabajadores. Pero fundamentalmente esto siempre se ha dado, o sea, lo que pasa es que no se sale a decir lo que es la verdad, desencuentra que en este país hay 100 organizaciones que están por fuera del PIT-CNT y eso no sale a lo que es la luz pública, en las cuales no consideran dentro de lo que es la representación del PIT-CNT. Edgardo Roseto, muchísimas gracias por acompañarnos. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Buen día. 48 minutos pasan de las 8 de la mañana, nos vamos a una tanda. ¡Gracias!